Cristina La vida de algunos adolescentes y sus extrañas aflicciones escapan de mi entendimiento que, aunque maduro, es incapaz de llegar a una respuesta coherente. La oscuridad, lo macabro y lo excepcional cumple una función protagónica en muchas vidas jóvenes. Tal vez por abandono, tristeza, soledad, desasosiego, falta de afecto y un sinfín de cosas que, reitero, no comprendo. En lo personal siempre he sentido una terrible aflicción a los animalejos trepadores, con muchas patas, viscosos, venenosos o con muchos ojos. Es por eso que me pregunto por qué decidí ser veterinario. Siempre que llega una de esas bestias a mi consultorio, prefiero, y aunque esto me atormente, matarla. Los chicos se deprimen por la muerte de su asquerosa tarántula, pero para mí representa una tranquilidad enorme al deshacerme de un polípodo salvaje que, en primera, no debería ser mascota. Tengo una sobrina que encaja perfectamente en el arquetipo de adolescente raro, como relaté al principio. Amanda es una chica que no debería encajar ahí. Sus padres la quieren, nunca le falta nada, cosa que pide, cosa que le dan. Tal vez es que al tenerlo todo, realmente no tiene nada. Ya hace varios meses le pidió a su madre que le regalara para sus 16 años una víbora. Oh, pero no cualquier clase de víbora. Quería una boa constrictor. Me pidió que le dijese sobre sus cuidados, alimento, vacunas, higiene y todo lo que supiera. Supongo que asesina a ese bicho no hubiera sido la mejor respuesta, así que le arrojé toda la información que tenía en mi libro. Amanda y su querida Cristina, nombre que no creo que importe puesto que son seres muy egoístas que no le rinden cuentas a nadie, jugaban todo el día y parecían las mejores amigas. Amanda le contaba sus problemas con los chicos, a lo que Cristina respondía con un atormentador ciseo que parecía apaciguar los ánimos. Recuerdo que le puso un listón en el cuello como si se tratase de un perrito o un gato. Esto me molestaba porque era un acto de total incomprensión al cariño, pues bastaba con alimentarla para que la bestia la tratase igual. Un pedazo de carne que la mantiene viva. Con el paso del tiempo, Cristina alcanzó el tamaño de un metro con 30 centímetros. Cosa que a mi sobrina la tenía muy feliz porque sus sueños exóticos se hacían realidad. De comer ratas, pasó a comer conejos, y mi hermana no estaba nada contenta. Sus conejitos, que tiempo atrás brincaban en el jardín, movían sus bigotes al comer lechuga y meneaban sus rabos mostrando su felicidad, ahora se encontraban reposando en un caldo de ácidos calientes dentro de la boa. Era una tristeza e impotencia inconmensurada el oír los huesos del peludo amigo crujir dentro de las fauces del reptil. Cristina cazaba sigilosa. Tan pronto la dejaban en el jardín para tomar el sol, ésta aprovechaba para buscar a los amigables conejos. Los acechaba desde la hierba alta, y antes de que el animal pudiese reaccionar y darse cuenta del peligro que los circundaba, ella clavaba sus venenosos colmillos en la barriga, apenas llena del orejudo. Chillaba y pataleaba para soltarse de la fatídica situación, mas representaba carne viva que satisfacía al ser envidioso que los llevó a su malhadada muerte. Una mañana, que recuerdo muy bien, recibió una llamada de Amanda. Estaba llorando al punto que apenas me era posible comprender el motivo. Intenté tranquilizarla, y lo poco que alcancé a entender me hizo reaccionar. Entre sollozos acudía a mí porque su querida boa, al parecer, estaba muerta. Recogí mi instrumental después de colgarle con sonrisa en rostro, y me dirigí a casa de mi hermana. Toqué el timbre, mas fue inútil, pues Amanda abrió de inmediato. Me esperaba ansiosamente, claro. Cristina no se mueve, lleva tres días sobre mi cama, no come, no bebe, ni si sea. Me dijo con los ojos vidriosos. Cálmate, de seguro está a punto de cambiar de piel. Dije con asco, y rogando porque en verdad estuviera muerta. Al llegar a la habitación, lo primero que me alarmó y alimentó mis miedos, fue ver al animal tendido a sus anchas sobre el lugar donde, se supone, es para dormir. Inspeccioné su cuerpo en un intento de encontrar escamas débiles y así comprobar mi teoría de que mudaba la piel. Busqué desde la cola hasta la cabeza. En pero, no había rastro de descamación. Fue entonces cuando asumí que estaba enferma por su dieta basada en mamíferos. Cuando las víboras sufren desnutrición, tienden a perder tamaño y sumirse en depresión. —¿Cuánto mide? —pregunté. —Un metro con setenta. Cuando escuché estas palabras, lo comprendí todo. Mis estudios ya me lo habían advertido, pero mi repulsión me cegó. Lo descubrí para que la estupefacción y el más profundo pánico invadiera mi mente. No obstante, tomé a mi sobrina y le dije con voz gravísima, producto del estado en el que me encontraba, que tenía que deshacerse de ella lo más rápido posible. Si bien al principio no comprendió el por qué, más temprano que tarde se lo expliqué todo. Entre llanto, gritos y frustración, accedió. Mientras escribo esto en la soledad de mi consultorio, puedo asegurar que a Amanda no le quedaron ganas nunca más de adentrarse en lo desconocido, ni meterse con seres que no comprende, pues Cristina quería adoptar el tamaño de Amanda para comérsela. Únete a la oscuridad, dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.